Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de nuestro colegio diversificado. El día de hoy tenemos nuestra jornada de entrega de boletines correspondientes al primer trimestre del año académico. Hemos finalizado este primer proceso con cada uno de los estudiantes con miras de aportar en su proyecto pedagógico y educativo. Ya finalizado este proceso, ha llegado el momento de presentar los primeros resultados académicos correspondientes a este año. Es importante que cada uno de nosotros, padres de familia, analicemos reflexivamente los resultados académicos obtenidos por cada uno de nuestros hijos. Con el objetivo de hacer una retroalimentación y una reflexión profunda de los saberes adquiridos en este primer momento del año. Asimismo, indicarles que ya a partir del primero de mayo tuvimos la posibilidad de dar inicio a lo que fue el segundo trimestre académico del año. Es el momento de tomar muy en serio toda la apuesta educativa que tenemos en nuestro colegio. Cada día es una oportunidad para avanzar en ese proceso académico. Cada día es una oportunidad de aprobar el año académico. No desaprovechemos el tiempo. Acompañemos el proceso de nuestros hijos. Verifiquemos, acompañemos, controlemos, hagamos seguimiento de cada una de las acciones que están realizando nuestros hijos dentro de la institución y fuera de la institución educativa. Hemos dado inicio a la última fase de presencialidad que nos habíamos propuesto en el plan académico de este año. Es así, como a partir de la fecha mencionada tuvimos la posibilidad de retornar ya al 100% en la totalidad del tiempo regular que deben estar los estudiantes, tanto de las jornadas mañana a tarde y también de la media, en las articulaciones respectivas. Eso nos indica que a la fecha tenemos a nuestros estudiantes atendidos en un 100% en cada una de las sedes educativas. Ese proceso se ha realizado de una manera totalmente consecuente, de una manera que vaya ascendiendo y progresivamente ir encontrando la manera de podernos encontrar en un entorno seguro. En ese proceso es muy importante el trabajo de corresponsabilidad de cada uno de ustedes padres de familia para que controlemos los tiempos de nuestros hijos entendiendo cuando están en la institución educativa y cuando se desplazan a los hogares. Esa información va a permitir que podamos acompañar un proceso conjunto, tanto ustedes padres de familia como nosotros colegio y poder realizar ese apoyo que tanto necesitan nuestros hijos. Estén en grado de transición primaria o grados décimos y onces, todos los estudiantes requieren nuestro proceso de acompañamiento y control. Es así como esa última fase de la presencialidad nos convoca a que tenemos a todos los estudiantes en los horarios tal y como se venían desarrollando previo a la pandemia. Contarles también padres de familia que hemos podido realizar acciones importantes en el marco de articulaciones vigentes para nuestra institución que alimentan el proceso educativo de cada uno de nuestros estudiantes, como lo son la articulación con el SENA para los grados décimo y once en cada una de las especialidades que van a aportar a su desempeño técnico y también a su formación desde el punto de vista humano. En buena hora queremos contarles que hemos llevado a cabo dentro de nuestro plan educativo institucional toda la articulación correspondiente a esos apoyos que requerimos para cada uno de nuestros estudiantes en su formación. A través de la articulación con el SENA hemos vinculado a los estudiantes de grados décimo y once en los procesos de especialidad técnica, formación humana. De la misma manera hemos vivenciado los proyectos transversales a través de lo que ha sido la vigencia y la participación activa en el proyecto ambiental escolar, el proyecto de embellecimiento, los proyectos que tienen que ver con el aprovechamiento del tiempo libre en el marco del deporte y de la cultura, apoyándonos en el Instituto de Deportes, de la misma manera la Casa de la Cultura y también entidades externas que apoyan ese proceso tan importante para nuestros estudiantes. El proyecto de democracia ha permitido la participación de los estudiantes y los padres de familia en diversos entes del gobierno escolar que permiten dinamizar cada uno de nuestros planes y proyectos educativos que llevamos dentro de nuestro colegio. En ese mismo marco hemos vinculado también proyectos de mejoramiento en la liberación de competencias en matemáticas a través del proyecto MENTU en el cual nos vinculamos como institución educativa de CHIA y de la misma manera la articulación con universidades que permiten ir visionando un segundo semestre que acompañe el proyecto de vida de nuestros estudiantes de grado 11 próximos a graduarse y también los estudiantes que vienen a las. La implementación de pruebas binestrales para nivelación de las competencias y contenidos han permitido que vayamos en ese proceso de alcance de las metas pedagógicas que nos hemos trazado. De la misma manera la gestión en lo que tiene que ver con el proceso de simulacro y preparatorios a las pruebas a ver con los grados 11. La vinculación de programas de extensión para los niños de la primera infancia, lo que tiene que ver particularmente el preescolar y la básica primaria vinculándolos también con el coro municipal y otros procesos de tipo deportivo. Invitamos a cada uno de ustedes a que acompañen dichos escenarios para poder aportar de manera significativa el entorno de aprendizaje de cada uno de nuestros hijos. Que sea el momento también padres de familia para invitarles y solicitarles ese acompañamiento constante porque hemos observado muchos factores de riesgo psicosocial que han traído los estudiantes posterior a la pandemia. El entorno circundante es un entorno que siempre va a generar acciones de tensión y va a necesitar que tanto ustedes, padres de familia como nosotros, institución educativa, trabajemos conjuntamente con las autoridades para favorecer entornos seguros de nuestros estudiantes, tanto dentro de la institución educativa como alrededor de ellas. Es importante que hagamos un trabajo articulado con nuestros maestros, con nuestros coordinadores para poder comunicarnos asertivamente y poder buscar resolución a situaciones de conflicto que se generan en el marco de la convivencia escolar. Tenemos un departamento de orientación y de coordinación que está presto a apoyarles a la atención de solicitudes, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones que son vitales para el traslizar armonioso en nuestra institución educativa. Que sea el momento de invitarlos siempre a que estemos muy pendientes de la educación de nuestros hijos en nuestro hogar, en la institución educativa, pero también en el entorno donde no se encuentran ni con ustedes como padres de familia, ni con nosotros. Ese apoyo es fundamental para apostarle al proyecto de vida de nuestros estudiantes. Apuesta que estamos realizando desde el área no solo de ética, sino también de las demás áreas, como es el área de emprendimiento, donde hemos fortalecido por medio de programas que han permitido que nuestros estudiantes visiten otros entornos y conozcan apuestas de liderazgo de emprendimiento que les permitan vivenciar y visionar también lo que es una perspectiva de vida basada en la empleabilidad, basada en la formación de líderes y basada también en la creación de empresas. A todas esas apuestas que estamos realizando se suma el trabajo que hemos venido haciendo a nivel de inclusión escolar y de convivencia, donde tenemos un arduo trabajo que realizar, pero que estamos seguros que con el apoyo de cada uno de ustedes vamos a lograrlo por seguida. Como reflexión padres de familia, la búsqueda de la excelencia nos genera realizar acciones exigentes. Por eso ustedes y nosotros debemos generar exigencia en todo lo que tienen que ver los procesos de nuestros hijos. No nos conformemos con memos, no nos conformemos con notas básicas, con notas medias. Si queremos la excelencia debemos apuntar a notas excelentes. Por eso revisemos consensuadamente ese boletín con nuestros estudiantes, con nuestros hijos y podamos verificar en qué aspectos podemos mejorar y qué aspectos podemos fortalecer. La institución educativa, como representación de la sociedad de ustedes, como representación de la familia, somos claves en generar una mejor cultura institucional y una mejor cultura comunitaria. Es allí donde va la invitación, decirles que aprovechen el tiempo también para conversar con sus maestros y poder compartir con ellos todas las vivencias, compartir todas las expectativas que tenemos de un año académico que va en curso. Mi nombre es Daniel Viceño Vázquez, rector de la institución educativa diversificada y siempre dispuesto a recibirles, a atenderles, pero en este marco de esta importante acción y jornada que tenemos hoy, realizando de la manera consensuada para garantizar el éxito de esta actividad. Bendiciones.